De la misma línea, mientras esté el mercado abierto, el club trabaja y no podemos descartar nada. Es algo que un futbolista ni quiere entrar a alguien, todos siempre creyendo que es lo mejor para el equipo. Si viene alguien a ayudar, porque creemos que sus características incluyen una mejora para el equipo, lo haremos. Si algún futbolista tiene que salir, porque será la circunstancia que es bueno para el futbolista para el club que se haga, se hará. Y a partir de ahí, yo estoy contento con la plantilla que tengo y mi objetivo y mi ilusión y mi máxima motivación, que es un reto, es sacar el mejor detenimiento individual y colectivo a la plantilla. Estamos creciendo, nos quedan cosas y esto, que viene luego alguno, pues se introducirá en la misma línea de exigencia y de necesidad que tenemos de ser bio-auto-exigentes.